La Barbería del Capo Lauri, esto es para vos, con amor DJ Lucas Garnica Llámala, dile que vuelva, y nos apague aquel fuego que nos convijó Llámala, dile que vuelva, y nos eche el olvido aquel gran amor La Barbería del Capo ¿Qué se siente, cuando notas mi mirada, deslizarse por tu espalda, mientras que tú te desnudas Antes de irnos a la cama, te imaginas lo que viene, cuando al fin la luz se apaga DJ Lucas Garnica ¿Qué se siente, al saberse deseada, percibiendo suavemente, que está siendo acariciada? Que una ráfaga de fuego, por tu cuerpo se propaga Dime amor, lo que se siente, al sentirse tan amada Al notar, como te abraza mi calor, sobre tu vientre Dime amor, ¿qué es lo que pasa? Ese instante, por tu mente Dime amor, lo que se siente, y te juro por mi alma Que te haré sentirlo siempre Que te haré sentirlo siempre Hoy un amigo me contó, de aquella vez que te encontró Te preguntabas por mi Busca saber si te extrañé, si con el tiempo te olvidé Después que nos separamos Me alegra que aún pienses en mí Eso me dice que dentro de ti Algo de mi 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 Aunque tú digas que no y que no Yo ya lo sé, aunque me mientas Que tú piensas con mi presencia Eso es amor Dices que sí, dices que no Pones la prueba a mi corazón Y sin querer no se te escapa La mirada que relata todo tu amor Y sin mentiras corren a mí Quiero sentir esta realidad Que una vez me di cuando llegaste a mí Sin maldad Dijas lo que digas, sé que no es así Sé que tu orgullo no te deja amar Vive el momento muy cerca de mí Déjate amar Jamás imaginé que llegaría este día Como apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez Pero qué digo, ya perdí todo mi tiempo Y hoy por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar Quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos, tu cuerpo Antes debo olvidar Quisiera llorarte Una vez más Y soñarte Antes de este libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó Su final Antes Para Franquito Mira Tanto tiempo compartido No puede tener sentido Dejar que muera Ese amor Si hasta ayer Tú la tenías Y por tu orgullo Escapó Llámala Llámala Dile que vuelva Y nos apaga Aquel fuego Que nos convijó Llámala Dile que vuelva Y nos echa al olvido Aquel gran amor La barbería El capó Las tantes Tocmán Por qué lo más lindo Ha estado imposible Para comprender El ir de tu infancia Que iba pasando Corriendo Con tan rapidez No te vi placer Por eso yo estaba Celoso Molesto Con miedo Tal vez Y siempre rogaba Que nunca cayera En mis manos Que tienden Su red Ya es tarde Lo sé No debes llorar Es la inocencia Y no lo puedes evitar No debes Sufrir Vos lo elegiste Y esto debe ser así Me sentía muerto En vida llegar A ti Perdido como un barco Sin timor Sin timor De trabajo Acá se esclavo Del reloj Sin apenas tiempo Ni parar Amor 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 Un relámpago Necesito amor Necesito sentir Viverar mi cuerpo Corazón Corazón Más que otra vez En tus brazos Me vuelva a tremecer Es que hierva la sangre Por mis penas Corazón Corazón Necesito Amor Llévame a las estrellas Llévame Cuando sientas tristeza Que no puedas calmar Cuando haya un vacío Que no puedas llenar Te abrazaré Te haré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés Junto a mí Si siente Fidido Tu corazón Corazón Seré tu amigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar No Así Un recuerdo me hace llorar Aunque no estés aquí Igual Sos mía Como la brisa Que me acaricia Y limpia Mis ojos Estás abriendo Mi soledad Para ti Soy un final Mirando recuerdos de ayer Buscabas todo en mí Y un fuerte viento Y un fuerte viento Llevó Mis sueños Porque Para ti Soy el final No digas que no te amé Ni digas que no te entregué Mi amor en cuerpo y alma Es que yo daba la vida por ti Y tú de ahí nunca fallabas Si me entregabas No me aceptaste como soy Y cada vez que yo atendí mis alas Tú me las recortabas Nunca quisiste aceptar Todos tenemos un pasado Pasado es pasado Pero hoy el sol está saliendo Sé que tengo muchos cielos por volar Sé que el viento nos reparte a todos alas El viento me hará volar Tengo muchas alas para llegar al cielo El viento me hará volar Tengo muchas alas para llegar al sol Nada me puede derribar Sé que el viento va a llorar El viento va Te haré una cama con mis brazos Para darte más calor Y serás como una flor Que acariciará mis labios Tendrás mi pecho como almohada Justo sobre el corazón Justo sobre el corazón Donde escuches la llamada Que ahora siento yo La llamada del amor Te besaré Te besarás Tu piel contra mi piel Quemándonos por dentro Yo te amaré Tú me amarás Y juntos llegaremos Hasta el umbral del cielo Una vez más Si tú crees que Que no hablarte Te hará olvidar A tu beso que enudeció tu boca Te equivocas Te equivocas Si piensas Que tal vez Me lastima Me niegues tu amor Que abrigas No juego esta partida Las reglas puestas A tu medida No busco tenerte Como amiga Te equivocas Te equivocas Me tomas y me dejas Te acercas y te alejas De mí Me miras y te escondes Te hablo y no respondes ¿Qué quieres tú de mí? Ya deja de dar vueltas Olvida tu temor Y venga a mí No pierdas más el tiempo Que aún es el momento Ya no puedo estar Sin ti Ven y toma mi mano Quiero contactar a los vivos No estoy seguro De comprender Si tengo que interpretar Me siento y le hablo a Dios Y él se ríe de mis planes Mi cabeza habla un lenguaje Que no comprendo Solo quiero sentir Amor Amor verdadero Porque tengo mucha vida Corriendo por mis venas Y se va a desperdiciar Solo quiero sentir Amor Amor verdadero Porque tengo mucha vida Corriendo por mis venas Y se va a desperdiciar Fui feliz Mucho tiempo a tu lado Acreí Que tendría que terminar así Esos momentos Que no olvidaré jamás Ahora tiene un nuevo amor Pues quédate con él Y quédate con él Que serás feliz Ya no hagas sufrir a mi corazón Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Tú serás feliz Quizás él te dé Lo que no te di Y quédate con él Que serás feliz Ya no hagas sufrir a mi corazón Yo me voy de aquí Y tú serás feliz Quizás él te dé Lo que no te di Y tú serás feliz Hoy te vi, después de tanto sin saber de ti Ibas con otro amor, ibas con otro Es que yo, después de todo lo que nos pasó Te quise saludar, te quise hablar No te guardo rencor Yo quiero que seas muy feliz Pero mírame una vez más a los ojos Comprenderás, mi amor por ti no murió Pero mírame una vez más No te niegues, de nada va de ya Quieren volver atrás, más lo nuestro ya terminó Todo concluye al fin, nada puede escapar Todo tiene un final, todo termina Tengo que comprender, no es eterna la vida El llanto, la risa, así termina Creías que el amor no tenía tendidas O dejas de querer, tal vez otra mujer Te olvidé aquello que una vez pensaba Que nunca acabaría, nunca acabaría Pero sin embargo terminó Todo me demuestra que al final de cuentas Termino cada día, empiezo cada día Creyendo el mañana fracaso Este amor, que nos endulza el alma entera Que fluye desde nuestras venas Mortiguando la pena Y acrecentando la llama Que hay en nuestro corazón Este amor, que contraviento y manera Lucho para que no muera Esta pasión que sentimos tú y yo Este amor, que soportó las cadenas De quienes se me dan pena Que no conocen de amor Amanece otra vez Y tú no estás ¿Dónde? Si mejor me quedé en esta pura soledad Dijiste que vendrías Pero no es verdad ¿Por qué? Tú me mientes por qué hacer Te ríes de mi ser No imaginas que algún día Este tonto despertará Si lo sé Vas jugando a quererme Agullo Aún conservo aquí en mi piel El perfume que dejó tu querer Demuéstrame Demuéstrame Que lo nuestro es posible Por amor Y verán que aún existe Un poquito de amor Entre los dos Un poquito de amor Entre los dos Noche a noche pienso en ti Cada día se me hace más difícil Si no estás conmigo aquí Cada hora que pasa ya Mi vida De tu amor se aleja un poco más Un poco más Falso amor Lo de ti fue un solo falso amor Solo estoy Llorando yo por el adiós Y es que tú Si olvidaste de mi corazón ¿Por qué no volverás a mí? Por más que intentes huir Y cuando hables de mí Digas que todo acabó Jamás te saldrás de mí Aunque te duela reconocerlo Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le hables a diario Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la de él ¡Gracias! ¡Gracias! Por la noche en mi cuarto gris, casi todo el día pasé pensando en ti Con su llave asfixia y me causa dolor, es que me desvelo por tu amor Aún no me acostumbro a tanta soledad, eras mi complemento y ya no estás Para soportar el frío y triste amanecer, en mi cama faltas tu mujer Si era hasta la risa, arga la discusión, hasta que nos matábamos en el sillón Y si nunca fuimos de mucho hablar, conocimos a la perfección el arte de amar No sé cuánto puedo soportar, tengo una daga en la mano y te quiero acompañar Voy por ti Anda más allá Voy por ti Amor, amor Voy por ti ¿Dudas? ¿Por qué jamás te digo nada cariñoso? ¿Por qué me encuentras distraído como un tonto? Y tú no sabes que en verdad es por tu amor ¿Dudas? ¿Por qué me encuentras distraído como un tonto? Y tú no sabes que en verdad es por tu amor Y tú no sabes que en verdad es por tu amor Es un beso así en el aire y en sus ojos lleve puesto tanto amor Yo te juro no hay nadie, más que niña caprichosa eres un ángel Si te entristece llora el sol inconsolable y te juro no hay nadie igual de tu amor Somos culpables de este amor escandaloso que el fuego mismo de pasión alimentó Que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo Poco a poco fuimos volviéndonos locos Y ese vapor de nuestro amor nos enredó con su licor Y culpa al carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables Si fuimos carne de la intriga casquibana Que la ignorancia del rumor hoy desató Que descubiertos por la luz de la mañana Nos castigaron la desidia y el dolor Poco a poco fuimos volviéndonos locos Y ese vapor de nuestro amor nos enredó con su licor Y culpa al carnaval interminable Nos hizo confundir irresponsables Los leales para vos Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remol Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde se atina mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi sueño Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro Eso y más esas cosas que comparecimos como un secreto Para andar entregándonos sin temor es lo que tenemos Eso y más dulce amor que llegas también como un tiempo nuevo Eso y más que callamos para vivir cuando llegue el tiempo En el día de hoy he dejado de quererte No recuerdo haber sufrido el delirio de perderte Camino por ahí sin pensar si era encontrarte No me importa recordarte que más estás si tú no estás No niego que sufrí mucho por ti El sol también salió hoy para mí Vivo entre las luces de este gran amor Tengo tres amores en mi vida Que son mi esperanza y mi pasión Uno son tus ojos, dos tus labios rojos Tres tu mentiroso corazón La eterna luz que me ilumina Tres tu camino del dolor Tres tu ardiente boca Tres tu mentiroso corazón Tres tu mentiroso corazón Pero lo que a mí más te interesa Es tu mentiroso corazón Te burlas de mí cuando me besas Te ríes de mi desilusión Tres tu amor y mi desilusión Tres tu mentiroso corazón Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron Sobreviviendo, dije, sobreviviendo Tengo un poema escrito más de mil veces En él repito siempre que mientras alguien Propongo muertes sobre esta tierra Y se fabriquen armas para la guerra Yo pisaré estos campos sobreviviendo Todos frente al peligro sobreviviendo Triste y errantes hombres sobreviviendo 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 Hoy entre besos, abrazos y caricias Tú me dijiste simplemente que me quieres Esa palabra para mí tan esperada Me hizo feliz, hermosa niña enamorada Nunca pensé que este momento llegaría Ni que esta larga adolescencia terminada Ahora que sé lo que es amar, todo es primera Tú eres mi única, mi sol, mi primavera Atrás quedó el dolor Tú me enseñaste cómo amar los que dan amor Cuando borrachos de caricias, llenos de pasión Me prometiste que era mío todo tu calor Atrás quedó el dolor Tú me enseñaste que hay que amar cuando uno quiere Porque la vida se va y no vuelve Tú me enseñaste a conocer otros placeres Porque la vida se va y no vuelve Pidan canciones, amigos míos Que aquí me pongo a beber para cantar No me interrumpan porque sobran motivos Y aún sobre el alba quizás me escuchará A ver si la anjilada cuando cante Aprendan de un hombre vago y canto ¡Bom bom 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 Ninguno de tus amigos ahora te rodea Poco a poco se borraron, no los busques más La vida es como una fruta madura caída El que ayer te admiraba, te pisa al pasar No mires asombrado al destino así El suelo no es la tumba, es para seguir La envidia se alimenta mirando al sufrir Negar la lucha firme es también morir Laray, laray, lara Para vos, Alejandro Quirarrilla Llama, no importa la hora que yo estoy aquí Entre las cuatro paredes de mi habitación Y es importante al menos decirte Que esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto Ven, aparece tan solo, comunícate Que cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejarte ir Que los minutos las echan aquí, todo es gris Que alrededor todo es miedo y desesperanza Ven que nunca imaginaba cómo era estar solo Que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer Y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti Y qué le digo yo a este corazón Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? No me enseñaste cómo estaría Llama y devuélveme todo lo que un día fui, esta locura de verte se vuelve obsesión Cuando me invaden estos días tristes, siempre recuerdo mi vida, yo como te amo Ven que mi cuerpo la pasa extrañándote, en mis sentidos se encuentran fuera de control Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que nunca imaginaba como era estar solo, que no es nada fácil cuando te derrotan Que no se que hacer y aquí no queda nada de nada No me enseñaste como estar sin ti, y que le digo yo a este corazón Si tu te has ido y todo lo perdí, por donde empiezo si todo acabo No me enseñaste como estar sin ti No me enseñaste amor, como lo hago sin ti La Salarita, Don Sud y la Isla Maciel La Barbería del Capo